La importante remontada en los últimos días de los títulos de Solaria le colocan a las puertas de la importante zona de control de la zona de resistencia que presenta en el rango de los 10,10 y 10,25 euros, es decir, los máximos de abril y los máximos anuales que marcó en febrero. Esto quiere decir que un precio de cierre semanal por encima de los 10,25 euros sería una potente e importante señal de fortaleza que al fin y al cabo estaría dando continuidad a la directriz artista impecable con numerosos puntos de tangencia que nació a mediados de 2016. De hecho, desde ese momento se puede decir que el precio ya no presenta resistencias importantes hasta la zona de los 12,50 euros que son niveles de principios de 2008. Gracias. 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 Gracias.